a todo el mundo. Siete cuarenta minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión democracia, queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, al señor viceministro de servicio público del Ministerio del Trabajo, doctor Jorge Benavides, y el doctor Miguel Ángel Puente, abogado laboralista. Les invitamos para hacer un análisis, iniciamos un nuevo año, con una expectativa, penosamente, por algo que no solo depende del ejecutivo, sino fundamentalmente de esa asamblea mediocre, que no da respuestas a los temas de fondo, a los acuciantes problemas de los ecuatorianos, como en este caso es la reforma laboral. El señor ministro de trabajo, Particio Donoso, se empeñó el año anterior en la instalación de mesas de trabajo, precisamente, para avanzar en una reforma. Sin embargo, si esto le corresponde a la asamblea, lo que lo que tuvo que hacer es continuar con los diálogos, pero sin llegar a concretarse un proyecto de reformas presentado a la legislatura ecuatoriana. Y también queremos hablar sobre el pago de las compensaciones jubilares que han venido siendo demandadas y que de alguna manera han sido cumplidas. Doctor Jorge Meravides, ¿cómo abrimos este dos mil veintitrés con este panorama laboral y estas expectativas que existen? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo al doctor Puente y a todas las personas que nos siguen esta mañana en este diálogo. En efecto, una de las prioridades del Gobierno Nacional y del Ministerio del Trabajo en particular es generar condiciones a través de la expedición de normativa infralegal para incentivar las contrataciones. En ese contexto, como usted bien lo ha señalado, Miguel, fue importante el esfuerzo que se hizo a través de esta cartera de Estado liderada por el ministro Donoso para acercar a los distintos actores productivos con la finalidad de promover un cambio en la legislación laboral. Fueron presentados iniciativas legislativas por parte del presidente de la república en sede legislativa. No obstante, no hubo la sensibilidad adecuada como para canalizarlas. Pero más allá de eso, se sigue a través de las distintas mesas que incluso el gobierno nacional estableció, por ejemplo, con las organizaciones indígenas, con FENOCIN, FEINE, CONAIE, en donde en el ámbito laboral se llegó a quince acuerdos, ocho de ellos en materia de lo que regula el código del trabajo y siete que tienen que ver con la ley orgánica del servicio público. Y dentro de los temas que se discutió en el ámbito del servicio público, de los servidores públicos que tienen el régimen de los CEP y de código del trabajo, los trabajadores, se estableció, por ejemplo, lo que usted señala, la importancia del pago de la compensación por jubilación. En el año dos mil veintidós se pagó tres cientos diez millones por pago de compensación por jubilación a ex servidores de nombramiento definitivo, lo que supuso un un beneficio para más de seis mil personas. Esto es un tema súper importante si tomamos en consideración, por ejemplo, que en el año dos mil veinte se pagaron doscientos un millones. Estamos hablando que dos años después se superó los trescientos millones de dólares y los acuerdos supusieron también el establecimiento de un nuevo proyecto que tendrá este dos mil veintitrés hasta el dos mil veinticinco para ir pagando este abono por compensación por jubilación que fue establecido en la asamblea constituyente. Por otro lado, entre los temas destacados. Doctor Benavides, si me permite para que desglose estos trescientos diez millones pago de compensaciones jubilares, ¿a qué sectores se los ha hecho? Específicamente maestros o simplemente esto que deviene de la constitución de Montecristi del dos mil ocho a quienes salen del sector público. Gracias por su pregunta, Miguel. En efecto, hay ciento dieciséis entidades que forman parte de la función ejecutiva. Entonces, cuando hablamos de este universo de ciento dieciséis instituciones, este pago por compensación por jubilación, el sesenta por ciento de esos trescientos diez millones va enfocado al magisterio porque es el ministerio más les digamos. Por otro lado está el ámbito de la salud, hay ex servidores de la salud alrededor de un veintidós por ciento y el dieciocho por ciento restantes es para otras instituciones del servicio público. Obviamente nosotros como ministerio del trabajo establecemos la política de remuneraciones, establecemos la política de talento humano para el servicio público, pero cada función del estado tiene su autonomía. Nosotros nos encargamos primordialmente de lo que tiene que ver con la función ejecutiva, como señaló, ciento dieciséis instituciones. El sesenta por ciento de estos trescientos diez millones para ex maestros, el veinte y dos por ciento para ex servidores de la salud pública y el dieciocho por ciento restantes para lo que tiene que ver con el ámbito de otras instituciones. Y dentro de ese contexto incluso se ha cubierto, por ejemplo, en las distintas regiones del país, distintas provincias, y eso es importante porque es un esfuerzo que el gobierno nacional se tome en serio los derechos de los ex servidores públicos, que dicho sea de paso también, ya son un grupo de atención prioritaria al ser personas de la de la tercera edad. Es un beneficio, como usted señaló, que se estableció en su momento en la asamblea constituyente, sin que lamentablemente, como ha ocurrido en otras medidas, exista un análisis adecuado en términos económicos, pero es un derecho constitucional y el gobierno nacional cumple con los derechos de los ex servidores públicos. En el ámbito, por ejemplo, del del código del trabajo, lo que lo que trajo consigo las negociaciones en las mesas de diálogo con los sectores sociales, los sectores indígenas, se se ha establecido algunos temas importantes que tienen que ver con el 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 adelantar algunos temas, mayor rapidez, el trámite de las organizaciones sociales y sindicales, y por ejemplo, también el establecimiento de un protocolo en contra de acoso laboral. O sea, hay algunos elementos, así como había señalado también la expedición de alguna normativa en aras de promover el tema del empleo. Doy la bienvenida al doctor Miguel Ángel Puente, abogado laboralista. Este primer tema que quisiera que lo desarrolle, que ha anunciado el doctor Jorge Benavides, viceministro, el pago de las compensaciones jubilares, deviene gran parte en el mandato constitucional, sin embargo, esto no es una carga para el estado, por mandato constitucional, insisto, pero una carga para el estado en estas condiciones. Buen día. Buenos días, Miguel, doctor Benavides, y a la audiencia que nos escucha y nos acompaña en esta entrevista, un gusto poder compartir con ustedes. Como bien decía el doctor Benavides, esta es una disposición legal que nació precisamente con un mandato constitucional y por lo tanto tiene que ser de cumplimiento obligatorio. Muchas veces se toman determinadas decisiones, más desde un punto de vista político y no desde un punto de vista técnico. No sé, obviamente, en el lo que motivó justamente establecer esta compensación por jubilación, debió haber tenido los antecedentes financieros y económicos que permitan la sostenibilidad de este pago. Muy probablemente, reitero, al haber sido una decisión más de carácter político que técnico, esto posiblemente no se encuentra debidamente financiado. Sin embargo, hay que resaltar y rescatar que el gobierno nacional ha tomado la decisión de cumplir con una disposición que había estado incumplida durante algún tiempo y ha procedido al pago justamente de esta compensación por jubilación para estos servidores o ex servidores públicos. Entonces, si bien es cierto, obviamente esto representa un costo para el presupuesto general del Estado, sin embargo, reitero, es del cumplimiento de una obligación que mientras se encuentre vigente hay que cumplirla. Es decir, guste o no al gobernante de turno, este tiene que cumplir sus obligaciones y en este caso justamente una de ellas es del pago de esta compensación por jubilación. Así que rescato que el gobierno ha realizado precisamente el cumplimiento de esto que estaba pendiente hace algún tiempo atrás. Con esas consideraciones, 310 millones que ha pagado en compensaciones jubilares, de cualquier manera es un monto alto, insisto, es un mandato constitucional, pero esto no representa una carga de lo que pudiera, pudiera servir para otros fines, precisamente para incentivar el desarrollo laboral. Doctor Puente. Bueno, sin lugar a dudas, esto debe estar en el, debe constar en el presupuesto general del Estado. Obviamente hay ciertos gastos que pueden orientarse hacia otros rubros como salud, educación. Justamente mencionaba el doctor Benavides que los beneficiarios de esta compensación principalmente son estos dos sectores, del sector del magisterio y de los funcionarios de salud que corresponden justamente a estos, a estos sectores que tienen mayoritariamente ex o ex colaboradores, ex funcionarios y que se encuentran jubilados. Reitero, siempre se podría destinar a otros fines, pero hoy por hoy se ha cumplido justamente con esta obligación legal y que mientras se encuentre vigente es de cumplimiento obligatorio, ¿no? Igualmente yo quisiera rescatar el tema de lo mencionado sobre la situación laboral justamente o las perspectivas para este año, este nuevo año, el dos mil veintitrés, sobre los temas de orden laboral. Yo creo que ahí es uno de los temas que debemos enfocarnos en la discusión respecto a cuáles son las tareas que tiene o los desafíos que tiene pendiente el gobierno y también la Asamblea Nacional. Uno de ellos, obviamente, y uno de los ofrecimientos de campaña del presidente Lazo, ha sido justamente tener una un impulso en materia laboral, una generación de plazas de trabajo, atender los temas de orden laboral, y y está viendo partiendo de la premisa de que las leyes no generan empleo, pero las leyes son uno de los eslabones de una gran cadena que permite precisamente la reactivación económica y permite justamente la generación de empleo. Entonces, yo creo que uno de los temas que se había planteado igualmente desde el inicio del gobierno era posiblemente contar o con un nuevo código del trabajo, que sería desde mi punto de vista personal lo ideal, sin embargo, vista la coyuntura de orden político en la relación entre el gobierno y la Asamblea, eso cada vez resulta o parecería más difícil. El gobierno planteó una alternativa que era la ley creando oportunidades, que era mantener un esquema laboral de alguna forma paralelo al código del trabajo, una ley que esté orientada precisamente a un impulso en la generación de nuevo empleo. Este igualmente ha sido rechazado, no ha sido ni siquiera estudiado por parte de la Asamblea Nacional, al haber sido devuelto el proyecto de ley presentado en septiembre del veinte veintiuno, y por lo tanto, pues nos encontramos en que prácticamente en camino a dos años de gobierno no tenemos justamente una ley, ya sea un nuevo código del trabajo que reemplaza el código existente que viene de mil novecientos treinta y ocho, o ya sea una ley que permita el impulso. Reitero, las leyes no generan empleo, pero son parte, son unos labones de una cadena que permite justamente la reactivación económica, y por lo tanto, yo creo que aquí hay una responsabilidad, una corresponsabilidad en esta falta de cumplimiento por parte de la Asamblea Nacional. Lastimosamente la Asamblea ha hecho caso omiso a esta, a este gran requerimiento ciudadano. Yo creo que dos de los principales problemas que afectan a la población son, uno, el tema de seguridad, y dos, el tema de empleo. Es decir, en todas las mediciones, las encuestas, en todos los sondeos de opinión, esos son los principales problemas que tiene el ciudadano, la seguridad y el empleo. Y lastimosamente la Asamblea no ha hecho caso a estos requerimientos, y por lo tanto, pues, hoy se ha hablado ante la, el planteamiento o la reactivación de las voces que pretenden posiblemente desde el gobierno plantear un referéndum respecto a temas de orden laboral, la Asamblea ha hecho un pronunciamiento en el sentido de que está dispuesto a un diálogo. Ojalá que esto se cumpla, ojalá que esto pase de ser simplemente una propuesta de carácter política y se convierta en un tema de trabajo técnico para que juntos, el ejecutivo y el legislativo, puedan trabajar en un proyecto que lo que busque es esto, generación de nuevo empleo, que lo que busque es incentivar nuevas modalidades de contratación, que respetando los derechos laborales, los derechos adquiridos, y sin que implique ninguna regresión de derechos, si se permita una, ampliar el espectro de posibilidades de contratación laboral, para que más personas que hoy no tienen un pleno empleo, apenas tres de cada diez personas tienen un pleno empleo, puedan optar por una posibilidad de trabajo a través de una modalidad de jornada completa, jornada parcial, o cualquier otra modalidad que se establezca, que lo que permite es dinamizar el mercado laboral. Es decir, yo creo que ese es el reto que tiene el ejecutivo y hoy por hoy el legislativo, que reitero, ha fallado en reiteradas ocasiones ante este requerimiento, este clamor nacional. Antes de pasar a la reforma laboral y los procesos que se han desarrollado desde el ejecutivo, quiero plantear al señor viceministro, doctor Jorge Benavides, dentro de este proceso de pago de compensaciones jubilares, también se ha conocido que va a pasar con las renuncias voluntarias en el sector público, que de lo que se ha revelado, estaría estancado desde hace cinco años, quienes quieren salir de forma voluntaria, pero precisamente por el peso específico de esta compensación jubilar pudiera detener. ¿Qué pasa con esto, doctor Benavides? Bueno, para poner en contexto, como usted señala, Miguel, es una normativa, la ley orgánica del servicio público, por ejemplo, para los funcionarios, establece la posibilidad de la renuncia voluntaria, para que la gente que nos esté escuchando recordar que la posibilidad del famoso mandato del decreto ejecutivo 813, que contenía la renuncia obligatoria, fue declarada inconstitucional, precisamente la frase de que había esta renuncia obligatoria, la palabra obligatoria, y lo que se mantiene, por supuesto, es la posibilidad voluntaria. Como establecen los requisitos establecidos tanto en la ley orgánica del servicio público, como la de seguridad social, los años de la persona, los aportes, el número de aportes, las jubilaciones, y demás, los aportes, se toma en consideración para dar paso o no. Evidentemente es un proceso técnico que se lleva con las unidades de talento humano de cada una de las instituciones, y no hay problema, o sea, en el tema económico, lo que se va estableciendo es que es un cronograma de pagos a través de algunos acuerdos ministeriales que han establecido el monto y los criterios de priorización para realizar el pago por compensación. Hay que tener en consideración que todos los días siguen aumentando las personas que se van desvinculando, a partir de los que cumplen los requisitos establecidos en la ley, y en ese sentido siempre va aumentando la cantidad de personas que se acogerían a este beneficio. Para tener más o menos una idea, de más de 17 mil expedientes validados, hay alrededor de una deuda que rondea los 800 millones de dólares por pago por compensación por jubilación. Este año 2022 que pasó, se hizo un esfuerzo extraordinario, que si en primer momento se había establecido un monto de 230 millones, luego distintas gestiones entre las diversas carteras de Estado permitió conseguir 80 millones adicionales, y se llevó a un monto de 310 millones, con lo cual, como había señalado, se ha pagado a más de 6 mil personas. Entonces, si vemos entre 17 mil y 6 mil hay una relación importante, no obstante, como señalo, cada día hay personas que, cumpliendo los requisitos en la ley, se van desvinculando del servicio público. Por eso, precisamente, en las mesas de diálogo, en las últimas que se mantuvo con las organizaciones sociales, con los movimientos indígenas, precisamente se estableció el proyecto para poder cumplir del año 2023 hasta el año 2025, con este pago por compensación. Los parámetros que se ha establecido vía acuerdo ministerial, para las personas que nos escuchan, es 70 años cuando tienen esta idea de priorización, que tenga una enfermedad grave o catastrófica, y finalmente la fecha de desvinculación. Un dato no menor es que nos hemos puesto al día con los pagos de personas que venían retrasadas desde el año 2015, 2016. Actualmente ya se acabó de pagar a las personas del año 2018, y se ha llegado hasta el primer trimestre del 2019. Un esfuerzo en conjunto. Por otro lado, un tema también que debe ser conocido es que aquellas personas, servidores públicos que son del régimen del Código del Trabajo, cobran su compensación por jubilación en efectivo, mientras que las personas que son parte del régimen de ley orgánica del servicio público, está la opción de los bonos. Obviamente la opción de coger bonos también es voluntario, pero es un esfuerzo importante. De los 310 millones destinados en 2022, es un 50% en efectivo y un 50% en bonos del Estado. Las personas que tienen más de 70 años, indistintamente del régimen laboral que se le aplique, sea ley orgánica al servicio público, o sea código del trabajo, cogen en efectivo el dinero. Entonces, en ese sentido, se está haciendo todas las gestiones necesarias, incluso ya está contemplado para el presupuesto general del Estado del año 2023, a base de 230 millones, igual de lo que ocurrió en el año 2022, más allá de otras gestiones que se realicen a lo largo de este 2023, para conseguir más recursos. Y los pagos son trimestrales, se realizarán en marzo, se realizarán en junio y en octubre, y se dejará el último trimestre, finalmente diciembre, para recursos extras que se pueda gestionar con la finalidad de cumplir con este derecho que les corresponde a los ex servidores. En resumen, lo que queremos decir es que a través del gobierno nacional, vía el Ministerio del Trabajo, el servicio público, se está tomando en serio la carrera del funcionariado, que entre otras cosas implica el ingreso, la formación, el ascenso, la evaluación, la meritocracia, los procesos de formación, y por supuesto, estos procesos de desvinculación, que como hemos señalado, es una obligación establecida en la Constitución, que se la contempló en el proceso constituyente del 2008, y luego fue incorporado a leyes como la del servicio público, y está también conectada con otras, con otra normativa, que nos impulsa a llevar adelante el pago de esta compensación. Doctor Jorge Benavides, para que nos ilustre, ¿pudiera poner ejemplos? ¿Cuánto recibe un funcionario que cumplió setenta años? ¿Cómo se hace el cálculo? ¿Y si esto involucra también al sector de la fuerza pública, policía y militares? Sí, en efecto, hay una establecimiento, está establecido en la normativa, el porcentaje que se debe pagar, en promedio, más o menos son cincuenta mil dólares, eso es lo que lo que recibe, son cinco sueldos del salario básico unificado del año dos mil quince, a partir del quinto año, en promedio, como le digo, es unos cincuenta mil dólares, depende, por supuesto, de los años de servicio, de las aportaciones y demás, pero el promedio ronda esa cantidad. Y sí, por supuesto, existe el pago por compensación por jubilación, que se maneja en los fondos que mantienen las distintas entidades, las distintas funciones, las fuerzas armadas, el régimen de la policía nacional, las fuerzas de seguridad, y por supuesto, también esto está contemplado para los servidores públicos de otras funciones del Estado. La particularidad es, como señalaba al inicio de la intervención, que nosotros nos encargamos primordialmente de las entidades que forman parte de la función ejecutiva. No obstante, establecemos también, en términos generales, la normativa que se aplica para, por ejemplo, establecer los techos de los de las salarios que reciben, por ejemplo, otras funciones del Estado, incluido también el tema de los gobiernos autónomos descentralizados, más allá de la autonomía que tienen, establecemos los techos, y también, por supuesto, establecemos la política general en materia de talento humano. En ese sentido, es un esfuerzo en conjunto de las distintas funciones del Estado, y particularmente con estos 310 millones, como señalo, hacia las entidades que forman parte de la función ejecutiva. Por cierto, doctor Benavides, esto nada tiene que ver, el fondo de compensación jubilar, nada tiene que ver con la cesantía que se va acumulando en el seguro social ecuatoriano, o las pensiones que de acuerdo a los cálculos se establece. Este es un fondo, para estar absolutamente claros, un fondo adicional, una compensación jubilar a lo que una persona que se retira del sector público va a acoger lo que le corresponde por cesantía, y el cálculo de una pensión jubilar. Sí, es muy pertinente lo que usted señala, para aclarar a las personas que nos están escuchando, no tiene nada que ver con la pensión jubilar, con los fondos de cesantía. Esta pensión por jubilación fue creación de la asamblea constituyente como un estímulo, como una bonificación extra que se da a los ex servidores que han tenido nombramiento definitivo dentro de las entidades del servicio público. Y en particular, como señalaba, nos compete el ámbito de las instituciones que tienen que ver con la función ejecutiva. Por tanto, el bono por compensación por jubilación es distinto, es diferente al tema del cesantía o a la pensión jubilar que reciben los extrabajadores. Doctor Miguel Ángel Puente, sobre este tema, decía el señor viceministro Benavides, 310 millones se ha logrado pagar por compensaciones jubilares este 2022. Si no hubiese esa disposición constitucional, que por cierto hay que cumplirla, sería un ahorro para el Estado el que un trabajador público, con todo el respeto, que sale con su pensión jubilar, que sale con su cesantía ganada con la acumulación, igual policías y militares, aparte de eso, sería un ahorro de esto que se creó, en este caso, año dos mil veintidós, 310 millones de dólares. Sin lugar a dudas, ¿no? Es decir, existen, partiendo de la premisa que lo hemos indicado anteriormente, mientras la disposición legal se encuentre vigente, hay que cumplirla, sin embargo, claro, el origen de esto posiblemente, reitero, fue un tema más de orden político que técnico, al igual que muchas decisiones, igual estamos hablando de los trabajadores de, o los funcionarios del sector público, sujetos a la locebo, al código del trabajo, pero pasa algo similar también en el concepto de jubilación patronal, respecto de establecida en el código del trabajo, es decir, somos tal vez el único país de la región que tiene un doble sistema de jubilación, la jubilación naturalmente que está cotizada a través de la seguridad social, y tenemos un sistema de jubilación patronal a cargo del empleador, para aquellos trabajadores que han cumplido 25 años de manera continua o discontinua con el mismo empleador. Entonces, estos regímenes, por eso es que decíamos que es indispensable realizar una revisión integral del código del trabajo, una ley que permita justamente un proceso de transición, porque esto definitivamente implica unos sobrecostos adicionales en materia laboral, que lejos de incentivar la generación de nuevo empleo, posiblemente pueden ser cortapisas o limitantes al momento justamente de generar nuevo empleo. Entonces, yo creo que es indispensable, que es entendible que teníamos un sistema de jubilación patronal cuando antes, en el código del trabajo de 1938, antes de la ley de seguridad social, no se establecía o no nacía el sistema de pago por jubilación por vejez, y por lo tanto, pues al momento que nació el sistema de jubilación por parte de la seguridad social, no se suprimió o se derogó esta jubilación a cargo del empleador, y por lo tanto, hoy por hoy coexisten estos dos sistemas, tanto el de jubilación a cargo del IES como la jubilación patronal a cargo del empleado. Entonces, por lo tanto, yo creo que así como vemos el tema de lo que corresponde a la compensación por jubilación en el sector público, que representa un costo de trescientos diez millones, doscientos treinta millones que están presupuestados para el año dos mil veintitrés, igual en el sector privado existe una carga por cuenta de los empleadores al tener que cancelar esta jubilación patronal. Igual, mientras esté vigente, hay que cumplirla y hay que dar estricto cumplimiento a la misma, pero creo que es importante en este proceso de modernización normativa, en este proceso de adaptar la norma a las realidades vigentes, es indispensable que se haga una evaluación, reitero, técnica, no política, de estos temas que son, sin lugar a dudas, indispensables en el concepto de competitividad, de eficiencia, de poder tener efectivamente tener un mercado laboral más atractivo y más flexible en el sentido de flexibilidad, como posibilidad de que las personas puedan hoy tener un trabajo y mañana tener la posibilidad de moverse a otro empleo sin tener que mantener un gran periodo de mantenerse en el desempleo. Entonces, esto es lo que justamente la propia Organización Internacional del Trabajo, lo hemos mencionado en otras ocasiones, por efectos justamente de la pandemia, hace unas recomendaciones a los distintos gobiernos para que busquen flexibilizar sus normativas laborales con el propósito justamente esto, la pandemia generó una afectación grave a la generación de nuevo empleo, y los países en diferentes proporciones están volviendo a tener tasas de crecimiento similares a las anteriores de la pandemia, al año 2019, pero por lo tanto hay que recuperar un empleo que se perdió, según la Organización Internacional del Trabajo se estima que globalmente se perdieron 350 millones de empleos a consecuencia de la pandemia, entonces por lo tanto recuperar esas plazas de trabajo perdidas requiere justamente una modernización normativa que permita justamente esta flexibilidad en el buen sentido de la palabra que no implica regresión de derechos y afectación a los derechos de los trabajadores para que pueda justamente generarse posibilidades de nuevas contrataciones. Doctor Miguel Ángel Puente, a propósito de lo que usted señala, jubilación patronal, que esto es parte también de una reforma laboral que que no llega, no llega, y quien debe aprobar es la Asamblea Nacional. ¿Qué pasa con la aplicación de la jubilación patronal? De acuerdo con el código, me parece que el artículo dos dieciséis. Dos dieciséis. Dos dieciséis del código del trabajo. ¿Qué pasa? Y quisiera citarle en casuística porque hay un hecho público que se ha evidenciado. Usted bien decía, este es el único país que tiene esto, que cuando se creó fue otro el concepto de compensación, y por un lado hay empresas, porque ese es el rigor, que no permiten que lleguen a los veinte años para empezar a hacer la reserva matemática y a pagar un porcentaje, se echa abajo de esa empresa. ¿Cómo enfrentar este tema de la jubilación patronal? Porque hay un caso de un medio o de comunicación muy respetable, el comercio, que tiene alrededor de doscientos jubilados, y que de acuerdo con las denuncias que han formulado y que han llevado al propio Ministerio del Trabajo, no se está cumpliendo con el pago de la pensión jubilar patronal. ¿Qué pasa cuando el concepto del código del trabajo vigente es, o coge un fondo global, dependiendo del acuerdo entre empleador y trabajador, si es que cuenta con los recursos, como dice el código, o la pensión que debe recibir hasta la muerte y un año después, dice eso la norma. ¿Qué pasa si aquí hay un incumplimiento en una empresa X? ¿Hay incumplimiento? ¿Cómo puede terminar esto? Si supongamos se cierra la empresa, ¿Cómo puede terminar si se acogieron a la pensión jubilar, no al fondo global, ya es la otra figura, y tiene que cumplir el empleador en este caso? Por favor, si nos ilustra, doctor Puente. Claro, esta es una obligación, como usted bien menciona, Miguel, que nace justamente en el artículo doscientos y seis del código del trabajo, existe esta una fórmula de cálculo para poder establecer la pensión mensual de jubilación, que es la que tiene el empleador la obligación de cancelarla al trabajador durante toda la vida del trabajador y después de su fallecimiento hasta un año después a sus deudos. Esto es la obligación legal que establece justamente la jubilación patronal. Sin embargo, la ley establece la posibilidad que cuando existan los recursos y cuando haya un acuerdo, siempre y cuando hay un acuerdo entre el trabajador y el empleador, se pueda establecer el pago en vez de la pensión mensual de jubilación, el fondo global de jubilación. En este caso, esta es una obligación de carácter laboral que nace de la ley, que es de estricto cumplimiento por parte de los empleadores, y si un empleador incumple esa obligación, el trabajador tiene la posibilidad de acudir a los medios jurisdiccionales, en este caso al juez del trabajo, para demandar el pago de estas obligaciones pendientes. Y obviamente dentro de la del proceso de carácter judicial, el juez ordenará el pago respectivo, y en caso de incumplimiento, entraremos en la fase de ejecución de esta sentencia, y por lo tanto, pues, en el supuesto caso que la empresa entre en un proceso de liquidación, en el proceso de liquidación, estos créditos de carácter laboral tienen, son créditos privilegiados, que deberán, digamos, los acreedores de la empresa, en este caso que entre en un proceso de liquidación, se ponen para ilustrarlo a la fila, para poder cobrar sus acreencias, existiendo un orden o prelación, y justamente estos créditos de carácter laboral son créditos privilegiados, que entrarán en un orden prioritario dentro de el cronograma de pagos. Si no existieran los recursos en el proceso de liquidación, naturalmente, el liquidador tiene la obligación de realizar los pasivos para poder, perdón, realizar los activos para poder pagar los pasivos, entonces tendrán naturalmente que vender los activos que disponga, activos fijos, activos corrientes, los que disponga, para poder efectivamente pagar a sus acreedores en el orden de prelación respectivo. Y pues existen igualmente unos conceptos de solidaridad en materia laboral, solidaridad que corresponde justamente a los representantes legales, a los accionistas en determinadas circunstancias, que pueden efectivamente hacer extensiva esta obligación de pago, tanto a la empresa deudora, como también, reitero, a quienes son solidariamente responsables desde el punto de vista laboral. Entonces, se podrá ejecutar en contra del pasivo empresarial o en contra del pasivo de quienes están obligados como solidarios responsables en el cumplimiento de estas obligaciones. Esto es lo que en última instancia, digamos, en el proceso de liquidación de una empresa, van a tener que vender, realizar todos los activos para poder pagar los pasivos en el orden que corresponda y hasta lo que efectivamente alcance. Puede darse el caso que exista una carencia de activos para pagar el valor total del pasivo y por lo tanto quedarán inconclusos a menos que hayan podido ejecutarse, reitero, estas obligaciones en aquellos que de acuerdo a la ley son solidariamente responsables por las obligaciones del empleado. Vuelvo con el doctor Jorge Benavides, a propósito de la reforma laboral y también la jubilación patronal que ha habido pronunciamientos de buscar su eliminación buscando un fondo de acumulación que en algún momento se habló. ¿Qué pasa con estos dos temas? Reforma laboral, jubilación patronal, luego de los diálogos como señalaba que se empeñara el propio ministro Patricio Donoso desde el año pasado. Sabemos finalmente que quien debe tramitar, debatir, aprobar, reformar, es la Asamblea Nacional y sabemos que esa Asamblea está desconectada de los problemas nacionales, está en el andarivel exclusivamente politiquero. ¿Qué pasa con la reforma laboral y la jubilación patronal? Por favor. En efecto, como se ha señalado, había una iniciativa legislativa como fue la ley de creación de oportunidades laborales que lamentablemente no prosperó y luego también con una arista importante en materia de producción relacionada a generar condiciones e incentivos para el trabajo, el tema de la ley de inversiones que lamentablemente tampoco fue procesada favorablemente por parte de la Asamblea Nacional. En ese contexto, la línea política que se ha manejado a través de las competencias que tiene el Ministerio del Trabajo es dinamizar formas de contratación que vía acuerdos ministeriales se puedan implementar y mejorando algunas de las que ya existen. Por ejemplo, el tema que está regulado en los contratos productivos, de emprendimiento y demás, es normativa que puede ser utilizada actualmente por los empleadores que precisamente puede ayudar en unos contextos tan complejos y de falta de empleo por problemas estructurales post pandémicos. No obstante, quiero decir algo que es importante que los ciudadanos que nos escuchan tengan presentes. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en esta encuesta por el empleo y el desempleo, se manifestó allá en el mes de noviembre del 2022, que haciendo una comparación entre mayo del 2021 y noviembre del 2022, se generaron más de 412 mil empleos adecuados en Ecuador, a pesar de que las protestas de junio del 2022 fueron bastante lesivas de cara a la reactivación económica. Entonces, estamos hablando que en un periodo, un poco más de un año, se generaron 412 mil empleos. No lo digo yo, lo dice el INEG a través de los instrumentos de medición. Eso, si nos permite visorar que hubiese pasado con la aprobación de una reforma en sede legislativa, evidentemente hubiese generado las condiciones adecuadas para promover más empleo. Como bien ha señalado el doctor Puente, el empleo no surge a partir de la adopción de normativas. La expedición per se no permite generar empleo, pero sí genera incentivos que faciliten el tema de la contratación. Ha sido una constante y ha sido observado en varios mesas de discusión, incluso en las mesas de diálogo que se llevó a cabo con las organizaciones indígenas, el problema que supone la jubilación patronal. Un hecho cierto que es, no tiene parangón en otros países de la región. Y esto surge porque antes de el establecimiento de la seguridad social, se estableció esta jubilación, entonces ha llevado a una mala práctica que a partir de los 20 años, como usted mismo ha señalado Miguel, se empiece a desvincular a las personas para no tener que asumir. Todo este tipo de cosas tiene que ser canalizado por medio de una reforma legislativa, debido a que se trata de una modificación legal. Evidentemente, respetando los derechos adquiridos y los parámetros establecidos en la normativa, cualquier reforma de tipo legal rige para lo posterior, porque ya hay unas situaciones consolidadas, unos derechos consolidados que no pudiesen ser tocados. No obstante, para futuro son los temas prioritarios que deben ser discutidos de cara a mejorar la empleabilidad en el Ecuador. Discutir también para que no quede solamente en normativa infralegal, por ejemplo, esa posibilidad de flexibilizar un poco el tema de la repartición de las jornadas en seis días, sino cinco días, que ya está previsto en algunos acuerdos ministeriales, que permitan generar condiciones adecuadas para, aprovechando también lo que está haciendo el gobierno nacional en materia de convenios con otros países, este tema de tratados internacionales, este tema que tiene que ver con inversiones y todos los acuerdos económicos que generan condiciones para que se reactive el mercado económico. La propuesta del presidente Lazo, más allá de los paros y las cosas que han ocurrido y la no, digamos, solidaridad con el pueblo en su conjunto por parte de la legislatura para tratar temas de reforma laboral, es los dos millones de empleos a lo largo de cuatro años. En ese sentido, por ejemplo, destacar, como había señalado, que del periodo mayo dos mil veintiuno, noviembre dos mil veintidós, se generaron cuatrocientos doce mil nuevos empleos en el ámbito de el empleo adecuado, cuarenta horas semanales, el salario básico unificado, al menos, no es cierto, las prestaciones sociales. Y también destacar en esos esfuerzos también el cumplimiento de los veinticinco dólares que es para el salario básico unificado para este año dos mil veintitrés, con lo cual también son recursos nuevos en la economía que sirven para reactivar una serie de medidas que en el ámbito de las competencias que establece la normativa para el Ministerio del Trabajo se han venido implementando. Un punto adicional, antes de cerrar esta idea, también las mesas de diálogo con los sectores productivos, que vía Ministerio de Producción y todas las entidades y carteras de Estado en el Palacio de Carondelet, días pasados se llevaron a cabo, con esta finalidad precisamente que todos los actores de la sociedad dialoguen en torno a una agenda por el trabajo, tanto empleadores como empleados, que respetando, por supuesto, los derechos de los trabajadores, se tenga en cuenta las particulares condiciones que existe en un contexto pospandémico. La misma Organización Internacional del Trabajo señalaba, y esto ya lo habíamos repetido en otras ocasiones que hemos tenido la la posibilidad de convencer que en América Latina, el setenta por ciento de los trabajos que se han generado después de los meses más fuertes de la pandemia se generaba en condiciones de informalidad. Entonces, las reformas legales, las reformas a la seguridad social, reformas tributarias, van enfocadas a corregir un problema estructural, y ese problema estructural alude a la falta de empleo adecuado, y las reformas normativas caminarían en el sentido de generar empleo de calidad. ¿Qué se va a hacer este año con los diálogos y seguir discutiendo la reforma laboral, seguir discutiendo la jubilación patronal? ¿Qué expectativa tiene el gobierno respecto de este tema? Promover, por supuesto, los espacios de diálogo, de los quince acuerdos que se mantuvo con, que se cristalizaron con las organizaciones indígenas hasta la actualidad, ya en unas submesas de trabajo para ir estableciendo puntos específicos, ya se han concretado más de seis de ellos, y en las próximas semanas se concretarán los quince restantes. Mantener las mesas de conversación con los sectores productivos también, de cara a la elaboración de una propuesta normativa, que evidentemente, como ha sido señalado, si implica una modificación legal, tendrá que ser tratada en sede legislativa y de iniciativa del presidente de la república. Lo importante es que todos esos procesos de diálogo tienen por finalidad la discusión previa con el fin de consensuar. Hay temas que son esenciales, un código del trabajo de mil novecientos treinta y ocho, como se ha establecido en esta, en este diálogo y en otros espacios, es un código que no responde a la realidad actual. Entonces, hay una serie de cosas que deben ser modificadas, que deben ser tramitadas en sede legislativa, pero el instrumento adecuado es incluso el diálogo previo que se que se mantiene con distintos actores, pero también esa esa idea de llegar a consensos, porque cuando existe voluntad de una parte por dialogar, pero por otra no existe la misma predisposición, vuelve complejo el tema. No obstante, es obligación del gobierno nacional y en esa medida el ministro Donoso viene realizando acercamientos permanentes con sectores empleadores y empleados con con el fin de promover una 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 iniciativa que luego debe ser canalizada vía el presidente de la república y pública y enviada a la asamblea nacional, pero que contenga estos elementos esenciales que son importantes para dar mayor dinamismo al mercado económico y a la contratación. Van a perseverar doctor Benavides en estos diálogos de este año a fin de encontrar luces de esto que es un clamor, la necesidad de reforma laboral a veces casi es mala palabra, la flexibilización para unos sectores, pero lograr acuerdos no solo con empleadores sino con trabajadores a fin de que se encuentre un punto medio para lograr una reforma laboral este año. Así es, perseveraremos en esta idea, si no queremos utilizar la palabra flexible, yo suelo decir una reforma que sea dúctil, que sea maleable, que permita en condiciones complejas como la que existen actualmente generar consensos en torno a la generación de empleo. Una potencial aprobación de una normativa en el ámbito laboral no tocaría ya derechos adquiridos, requería para lo posterior, para las personas que vayan a tener empleo. Como siempre ha señalado el presidente de la república, nada es más precario que no tener empleo. El derecho de los derechos, el acceso al trabajo, porque una persona teniendo acceso al trabajo tiene la posibilidad de ejercer derechos conexos, el libre desarrollo de la personalidad, opciones de vida, educación, salud, en fin. Entonces una reforma laboral tendría por objetivo garantizar el acceso a un empleo adecuado a esos que hoy en la actualidad siete de cada diez no lo tienen. Obviamente esto supone que se respetarían los derechos de aquellas personas que ya han sido contratadas bajo el régimen del código del trabajo, incluso en el proyecto de ley de oportunidades laborales se establecía sanciones fuertes para aquellos empleadores que desvinculen a los que actualmente tienen trabajando para contratarlos bajo otra normativa. Doctor Miguel Ángel Puente, tema reforma laboral y también lo que usted tocó también, la jubilación patronal, cómo lograr articular de consenso llegando a puntos medios, con sesiones de parte y parte entre los tres sectores tripartitos, empleadores, trabajadores y el gobierno abriendo los espacios para las mesas de diálogo que permitan avanzar. No hay manera estamos bloqueados en lograr este consenso y finalmente lograr que la asamblea asuma su responsabilidad, deje esa mediocridad y asuma para discutir, para debatir. No se trata de imponer, debatir, reformar, cambiar, pero hay que ir a esa reforma laboral, doctor Puente. Sin lugar a dudas, yo creo que el espacio adecuado para que se puedan generar posibles cambios normativos que beneficien a la población es justamente los espacios de discusión. Y yo creo que he leído por noticias de prensa que el presidente de la asamblea ha hecho o ha mencionado que otra vez están abiertos a poder establecer mesas de trabajo con el ejecutivo. Yo creo que esto no debería ser un tema que nos llame la atención y un tema excepcional. Esto debería funcionar siempre y deberían así trabajar coordinadamente ejecutivo y legislativo. Sin embargo, reitero, creo que el legislativo ha quedado en deuda con la población al no haber dado paso a la discusión, por lo menos, de aquellos temas de trascendental importancia. Es indispensable, sin lugar a dudas, que se pueda efectivamente entre el ejecutivo y el legislativo establecer nexos, vínculos para poder discutir los temas de trascendental importancia. Entonces, yo creo que hoy, más que nunca, ante esta propuesta del presidente de la asamblea de que se generen mesas de trabajo, yo creo que el ejecutivo deberá igualmente responder afirmativamente a esa invitación y poder efectivamente sentarse a hacer una propuesta, porque recordemos, el Frente Unitario de Trabajadores presentó un proyecto de ley, el cual la mesa o la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea no emitió el informe para primer debate dentro de los plazos establecidos. Sin embargo, el Pleno de la Asamblea ha dado una próloga adicional de 90 días. Entonces, por lo tanto, la Comisión de Derechos de los Trabajadores va a poder expedir un informe para primer debate de este proyecto de ley presentado por el Frente Unitario de Trabajadores. Yo pienso que es el momento oportuno para que el ejecutivo también pueda plantear su proyecto de ley para poder efectivamente discutir ambos proyectos, poder tomar los temas más beneficiosos tanto del uno y del otro, y que podamos efectivamente ir a un proceso de debate de altura para que se puedan aprobar una reforma legal que beneficie, reitero, como ya lo hemos dicho anteriormente, a quienes hoy por hoy no tienen empleo. Creo que también es importante reiterar lo mencionado por el doctor Benavides, en el sentido de que cualquier reforma laboral siempre tendrá un efecto hacia lo venidero, es decir, aquellas contrataciones laborales que ya existen bajo determinado régimen o determinadas condiciones se deben mantener porque son derechos adquiridos que son irrenunciables. Yo suelo decir que los derechos de los trabajadores son irrenunciables y de los desempleados son inexistentes desde el punto de vista laboral, es decir, por eso tenemos que ir justamente pensar en aquellos personas que hoy por hoy no tienen un empleo para poder generar opciones que les permita acceder a un posible empleo. Entonces yo creo que hoy por hoy es el momento oportuno en este año para que el Ejecutivo y el Legislativo se puedan sentar, puedan discutir. Existe ya un proyecto de ley presentado por el Frente Unitario de Trabajadores, creo que el Ejecutivo tiene que necesariamente presentar una alternativa porque posiblemente los proyectos tienen un sesgo o una particularidad dependiendo de cuál es el origen y yo creo que el gobierno es un gobierno que es como su eslogan lo dice, es un gobierno de todos, entonces por lo tanto tiene que incluir tanto a los trabajadores como también a los empleadores, tiene que incluir a estos sectores tripartitos que usted bien mencionaba Miguel, es indispensable justamente que el gobierno pueda presentar un proyecto que pueda ser discutido y recaerá en la Asamblea Nacional la obligación y la responsabilidad histórica de responder a esas necesidades o caso contrario se ratificará justamente ese nivel de aceptación tan bajo de la Asamblea Nacional de apenas del siete por ciento de la población que tiene expectativas positivas en esta Asamblea Nacional. Yo creo que los responsables de este deterioro de la imagen legislativa son justamente quienes dirigen la Asamblea Nacional y estos asambleístas que no han estado a la altura para poder contestar los requerimientos, las necesidades de la población. Reitero, hoy más que nunca es el momento en el cual se requiere justamente que deponiendo posiciones particulares, posiciones políticas, posiciones doctrinales, nos podamos sentar trabajadores, empleadores, el gobierno nacional, esa función ejecutiva, función legislativa, para poder buscar un acuerdo nacional. Yo creo que hay temas sustanciales que requieren justamente de acuerdos nacionales. Uno de ellos es el empleo. Yo creo que ninguno de nosotros, ninguna persona en sus cinco sentidos puede pensar que el trabajo, la necesidad de nuevo empleo, no es algo indispensable y es algo que el país requiere. Por lo propongamos posiciones y busquemos justamente ese diálogo y para eso yo creo y pues a través del Ministerio de Trabajo y el gobierno nacional deberá articular los planes de operación política adecuadas para presentar los proyectos o las observaciones que correspondan al proyecto de ley que está discutiendo la Comisión de Derecho de los Trabajadores para que éste pueda efectivamente entrar al debate del pleno, algo que pueda ser en beneficio justamente de los grandes sectores que en este momento requieren de empleo. Ahora, doctor Puente, hay que estar absolutamente conscientes de que al no haber ese acuerdo nacional alrededor de la reforma laboral, donde converge no solo el Ejecutivo, no solo la Asamblea, trabajadores, empleadores, ¿quiénes se perjudican? Porque hay que hacer conciencia el que no hay una reforma laboral, simplemente seguimos en un marco rígido que no permite mayor generación de el de la fuente de del pleno empleo, doctor Puente. Sí, sin lugar a dudas, quienes se afectan son primero quienes hoy por hoy no tienen empleo, a quienes le está, se les está quitando la posibilidad de que tal vez a futuro accedan a un empleo. Quienes hoy no tienen un ingreso, se les está quitando la posibilidad que tengan un ingreso, que es parte del ingreso familiar que permite justamente el acceder al costo de la canasta básica. Quienes hoy no tienen un empleo, se les está quitando la posibilidad de que mañana puedan tener una alternativa laboral en condiciones de respeto a los derechos de los trabajadores, pero que justamente sean una opción para que puedan incorporarse al mercado laboral. Los países desarrollados cada vez se tienen experiencias en los cuales vemos nuevas modalidades de contratación, nuevas modalidades de prestación. El teletrabajo, que antes era tal vez algo que había solamente una normativa de carácter administrativo, ahora ya tiene naturalmente a través de la ley humanitaria, se estableció justamente ya el carácter de disposición legal, el teletrabajo, pero antes era impensable y hoy por hoy es una modalidad justamente que permite que el mercado laboral de una u otra manera pueda haberse dinamizado incluso en épocas de restricciones de movilidad por efectos de la pandemia. Entonces, hoy por hoy es muy común que una persona pueda tener la posibilidad de prestar su trabajo, no solamente de manera local en el país, sino también inclusive estando fuera del país pueda igualmente teletrabajar y pueda prestar sus servicios. Es decir, existen un sinnúmero de modalidades, de formas de trabajo, de mecanismos que los distintos países lo están implementando y acá todavía no estamos resistiendo. Entonces, yo creo que por eso es indispensable que entendamos que mientras más opciones de posibilidad de nuevos empleos generemos, esto será en beneficio justamente de quienes hoy por hoy no tienen un empleo. Y reiterando, los derechos de los trabajadores hay que mantenerlos, son irrenunciables, pero tenemos que precisamente legislar y pensar en quienes hoy por hoy no tienen. Darles justamente una oportunidad para que puedan posiblemente acceder a una forma de trabajo de pleno empleo y no de informalidad, porque como bien se mencionaba anteriormente, muchos de los mecanismos, la gente lo que necesita es llevar un pan a su mesa y para eso, pues, lo que va a hacer es trabajar, obtener ingresos de la manera que lo pueda hacer, de manera formal o informal. El desafío es justamente que exista una política pública que permita que ese incentivo se dé para que los trabajos puedan ser formales, para que los trabajos puedan tener afiliación a la seguridad social, para que los trabajos puedan cumplir por lo menos un número mínimo de horas de trabajo, un valor mínimo de ingresos. Esos son los grandes desafíos y para eso, naturalmente, reitero, es indispensable que se pongan actitudes, caso contrario, nos mantendremos desde al final de este año, hablando en los mismos términos que hemos hablado en los años anteriores. Yo creo que ese es el desafío del nuevo año, es que se le pongan posiciones y que estemos prestos a las a los desafíos, a las oportunidades que se tienen en este nuevo año, de poder generar los diálogos adecuados para que ejecutivo y legislativo puedan llegar a acuerdos de consenso que permitan aprobar un proyecto de ley que permita o reemplazar el código del trabajo de mil novecientos treinta y ocho, o hacer una reforma que no sea una reforma parche, demás reformas que modifique un artículo, cambio otro artículo, sino que hay una reforma que de una u otra manera sea una reforma de fondo que establezca nuevas modalidades de contratación, nuevas condiciones laborales, beneficios adecuados, beneficios acordes a la necesidad para que los sectores productivos sean competitivos y se pueda generar empleo. Solamente hay dos formas de generar empleo, o hacer que las empresas que existen crezcan, o hacer que nuevas empresas nazcan. Solamente esas dos formas generan empleo. Nueve de cada diez empleos los genera el sector privado, y si no fortalecemos las empresas existentes, o no creamos la oportunidad para que nuevas empresas existan, no va a haber nueva generación de empleo. Entonces, ese es el gran reto que tenemos, y para eso obviamente la normativa laboral es importante, pero también existen otros temas de política pública, como por ejemplo la facilitación de trámites, la reducción de trámites engorrosos, la modernización del sector público, que permita justamente una interacción adecuada con el sector productivo. Todo esto justamente permitirá esa dinamización de la economía a través de el fortalecimiento de las empresas existentes, y a través de la generación de nuevas empresas. En resumen, la reforma laboral es necesaria en el Ecuador, en donde convergen los diferentes sectores, gobierno, asamblea, empleadores, trabajadores, pero hay que hacerlo. Esta es una deuda pendiente que involucra con las sesiones que cada uno de los sectores tienen que hacer. Vivir una realidad de hoy, no la del pasado, no solo de los derechos adquiridos que no se puede tocar, sino también de los derechos inexistentes, como decía el doctor Miguel Ángel Puente. Gracias por el aporte. Seguiremos hablando de este tema de la reforma laboral al doctor Jorge Benavides, viceministro de Servicio Público del Ministerio del Trabajo, y el doctor Miguel Ángel Puente, abogado laboralista. Muy amables por el aporte. Muy buen día. Un gusto. Buenos días. Muchas gracias. Ocho treinta y cuatro minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el candidato a la alcaldía de Quito por el movimiento amigo lista dieciséis, el doctor Pedro José Freyle, alianza diecisiete veintitrés, diecisiete veintitrés, aquí en la revista de opinión democracia. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Mi nombre es Judit Ángela Albaquinche, actualmente tengo cuatro vacas y las heredé de mi familia. Empecé a necesitar más medicamentos, alimentación, entonces yo fui a Ban Ecuador y saqué el